Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como veis no estoy sola, me acompaña la popular youtuber Silvia Sánchez. ¡Hola! Que podéis ver el enlace a su canal en la cajita de información. En la i de información. Y bueno Silvia, ¿qué vamos a hacer hoy? El Mixed Face. El Mixed Face Challenge. O el reto de cambiar las caras. ¿Y en qué consiste? Pues que cogemos una foto de Silvia y la mezclamos con la de un famoso. Y luego cogemos una foto de Silvia y la mezclamos con la de un famoso. Y ella tiene que adivinar mi cara, la cara del famoso. Y bueno, en plan... Por ejemplo, si yo me he mezclado con Shakira, imagínate. Yo te digo, se la enseño. Y ella tiene que adivinar que Shakira me ha mezclado conmigo. Pues sí, eso mismo. Así que bueno, vamos a ver. ¿Empezamos? Venga. A día a día. Vale. A ver. ¿Quién es? Ostras, Pedrín. ¿Esta quién es? ¡Ay, madre! ¿Me suena? ¿Esta es una cantante? ¿Quién es? ¡Ay, no sé quién es! ¡Ay, me suena muchísimo, pero no sé quién es! Venga, me rindo. ¿Quién es? No, mami. ¿Piensas algo? Pastora Soler. ¡No! ¡Rosario Flores! ¡No, mami! ¡Uy! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ya sé quién es! Este es el portero, el portero que era de España, que era del Madrid. Y Iker Casillas. ¡Bien! ¡Y dos! De dos, de dos un punto. Bueno, está bien. Está bien. Venga. ¡Uy! ¿Esta quién es? Con esa boca y ese ojo. Tiene los ojitos claros. Y tiene mucho morro. Tiene los labios gruesos. Esa naricilla. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me suena muy bien. ¿Qué hace? Está aculando ahí. ¡Ay, que me suena! ¡Ah! ¡No! ¡Qué le da donde no le tenía que dar! ¡Ay! ¡Ay, no sé! No sé quién es. ¡Sara! ¡Ay, Sara Carbonero! ¡Fue la pera mañana y mi churro! Así que de tres lleva uno. ¡Mamá, era Sara Carbonero! ¡La pelotiza! Es que es Sara Carbonero de rubia. ¡Ostras! ¿Y este tío? ¡Esto es muy fácil! ¡Esto se ve a tres kilómetros! ¿Este tío quién es? ¡Que la verdad que es muy fácil! ¡Sí, que ya está haciendo! ¿Este no será...? No, no es. ¿Quién? No. ¿Quién? Iba a decir Brad Pitt, pero no Brad Pitt porque tiene los ojos verdes y Brad Pitt los tiene azules. Este tiene los ojos verdes. ¿Qué hace? ¿Pero en qué hace? Es que no sé quién es. Espérate. Sí lo sé, pero no caigo. ¡Ay! ¿Te rendes? No, no quiero rendirme. Sí. ¡Ah, ya sé! ¡Un cantante! ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Qué es de Huelva? ¡Ay! ¡Ay, que canta muy bien! ¡Ay! ¡Es caca! ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Va en el carrasco! ¡Mamá, que raro! ¡Has dicho caca, caca! ¡No vale! ¡No vale! ¡Oh! ¡Mamá pobre día! ¡Solo ayer me ha acertado uno! ¡Mira por lo de mi abuela! ¡Sí, que fuimos a la firma del hijo! ¡Solo ayer me ha acertado uno! ¡Ostras! Este sí que es raro, ¿eh? ¡Este tío es más raro! ¿Qué? ¿Quién es este? ¡Jole! ¿Este tío quién es? ¡Ostras! Ahora mismo no me estoy acordando ni de esta medida. ¡Ostras! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Este juega al baloncesto? ¿Eh? ¿Juega al baloncesto? ¿Qué la usa puede ser? ¿Es Pobasol? ¡Sí! ¿Es Pobasol? ¿Sí? ¡Ah! ¡Adiós! De al cinco, ha eliminado dos. ¿Ale y a Maman? Sí. Y a Maman. ¿A Iker Casillas y...? A Manuel. Y a Andrés de... No. A Manuel Casillas con otras. Casi, he dicho cas, 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 cas. No, 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 dos, dos, dos. Así que... ¿Pasa? Una, te vas a enterar tú con los míos. Ahora te vas a enterar tú con los míos. ¡Ay! ¡Venga, Nelly! Venga, ¿quién es esta? ¿Eh? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? No la conozco, ¿eh? ¿Si la conoces? Dame alguna pizza. Es que como te dé la pista... Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! ¿Eh, tú? Soy yo. ¿No me ves? ¡A mí me lo ha decidido, eh! ¡Ya, o no! Te voy a decir a otras quién es. ¡Papá, pero dime una pista! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chu! ¡Chu, Raquel! ¡No des pistas! No, 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 no! ¿La conoces tú, la marinera? No, 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 no sé quién es. ¡La que esto lo digas! ¡Por la pista! ¿Te vas a capullar, Raquel? ¡Es que va a ir a... ¡No vale! ¡Eh, no! ¡Es una tramposa! ¡Eh, no! ¡Es una tramposa! ¡Es una tramposa! ¡Es una tramposa! ¡Sí! 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 ¡Es una tramposa, Raquel! ¡Y a mí una pista! ¡No, yo caca, caca, caca! ¡Y no valía! ¡Qué rasco! ¡Venga! ¿Quién es? ¡Ay, qué rejuvenecida estoy yo en esa foto! ¿Qué es esa? ¿Has visto qué niña más mona? ¿Es youtuber? ¿Puedes que sí? ¡Mamá, tía, sí! ¿Puede? ¿Tiene un canal con mi padre? ¡Yo no digo nada! ¿Sí o no? ¡Yo no digo nada! Puede que sea youtuber Tú no levantes las cejas que te estoy viendo Mi amor es la que me da pista A ver si te puedo dar una pista Es que es chiquita porque tiene los dientes separados De leche, sabe que tiene los dientes de leche ¿Tiene los azules o el reflejo? Yo creo que el reflejo, ¿no? Venga ¿Quién es? Me dice imposible Te encanta, a ti te encanta Te encanta Pero que te encanta, te... ¡Ey! ¡Ey, Raquel! No, mires a Raquel Raquel, ¿qué pasa? Mira, te encanta Te puedo decir Raquel, ¿qué haces? La de Belén te está viendo Y le doy la vuelta a la cámara Para que la veas ¿Es Laura de Zalola aquí? No Es que no se vale Pero como ha dicho que es pequeña Y que me encanta Te encanta Sí, yo sé que te encanta Laura de Zalola aquí Venga, un saludo, Laura Pero no es Pues no sé ¿Tú la ves o la ves todos los días? ¿Todos los días? Casi todos Bueno, casi todos los que sube, claro ¿Cuál es el día sube? Ah, no lo sé Cuando le da la mano Cuando te me rendo Es imposible Es un niño Es un niño Pero tú no me dame una pista Porque no me lo dice Vale, te rindo Te lo voy a decir Un niño Espera No sé Me rindo Es Julen De Verdelí Julen de Verdelí Es Julen Ahí te encanta Julen Ahí no se parece ni nada Pues Julen, díselo a tu hermana Anda Es el Rubius El Rubius, mira Esto sí que lo conoce Un saludo al Rubius Sí, como te va a estar viendo Por supuesto que sí Que me está viendo Míralo Ahí, ahí está Hola Rubius Venga Esa es que no Esta te encanta a ti también Es YouTube Puede Puede Nada, dime si o no Puede ser Pero te encanta, te encanta, te encanta, te encanta Todos los días la veo Siempre que subes lo ves Te encanta Pero bueno Raquel, ¿qué pasa contigo? Quiere que me ganes a toda cuesta Están las hermanas ahí ¿Cuánto llevo? Con pinchadas Has acertado A ver, vamos a ir para atrás El Rubius lo has acertado Julen no lo has acertado Dos Y esta la has acertado Dos De tres Sí A Noemi y al Rubius O sea que vamos empatadas, ¿no? Sí Pues YouTube no te chicas más Que vamos empatadas Esta te encanta Pero muchísimo Esta es suscrita Por supuesto Que está suscrita Anda, que no A ver, te voy a decir Todos los que son suscritos A mí también me caen muy bien Eh, Judith Che, 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 no, 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 no Mira, ¿Quién es? Mírale Mírale los hoyitos de aquí de la carita Que muy monas Y los ojitos Los ojitos y los hoyitos ya ¿Quién es? Que no, mamá ¿Te rindes? Ya no, sí, suscrita Si estás suscrita a Rebeca Ston ¡Oh, Rebeca Ston! Un saludito para Rebeca Ston Que sé que me está viendo Claro, claro Venga, ¿pasamos? Sí Esa es Daniela Bolueva ¡Sí! ¡Otro saludo para Daniela! ¡Ya te ganamos! ¡Lo ha ganado! ¡Ya te mando! ¡Ya ni más! Pues de cinco he acertado tres Sí, me ha ganado Pero la hermana le ha ayudado un poquillo Por detrás No, pero no me ha dicho que eso Solo son pistas Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así ¡Dale a like! Si todavía no estáis suscritos ¡Suscribiros! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!